Somos Sequestia Girls, amigas de verdad Siempre juntas nada nos separará Twilight Sparkle, es toda una princesa Fluttershy, tiene un gran corazón Applejack, lleva estilo vaquero Para Rarity la moda es lo primero Rainbow Dash, es la mejor compañía Y con Pinkie Pie, diversión todo el día Somos Sequestia Girls, vamos a cantar Que la magia de la vida está en la mitad Somos Sequestia Girls, y con nuestro amor Pintaremos el mundo de color Somos Sequestia Girls, amigas de verdad Siempre juntas nada nos separará Equestia Girls Somos Sequestia Girls, amigas de verdad Siempre juntas nada nos separará Twilight Sparkle, es toda una princesa Fluttershy, tiene un gran corazón Applejack, lleva estilo vaquero Para Rarity la moda es lo primero Rainbow Dash, es la mejor compañía Y con Pinkie Pie, diversión todo el día Somos Sequestia Girls, vamos a cantar Que la magia de la vida está en la mitad Somos Sequestia Girls, y con nuestro amor Pintaremos el mundo de color Somos Sequestia Girls, amigas de verdad Siempre juntas nada nos separará Equestia Girls